Teacher Training Club presenta el cuento La Foto de Felipe, de ediciones escolácticas de cuentos fonéticos. Escrito por Nino Vargas e ilustrado por Bernadette Cousard. Hola Sofía, soy Felipe. Hola Felipe. Felipe y Sofía hablan por teléfono. Felipe tomó fotos. ¿Qué fotos tomó? Tomó una foto de la foca fifi. No, la foca fifi no sale en la foto. Tomó una foto de un delfín. No, el delfín no sale en la foto. Tomó una foto de un búfalo. No, el búfalo no sale en la foto. Felipe tomó una foto fabulosa. Es la foto de su familia y el gato fufú. En el cuento sobresale la letra F. Su sonido ff, ff, ff. ¿Puedes reconocer las palabras con F del cuento? Búfalo, fabulosa familia. Tienen fa. La sílaba fa. F con a, fa. Felipe tiene la sílaba fa. Felipe tiene la sílaba fe. F con e, fe. Fifi, Sofía tienen la sílaba fi. F con i, fi. Foca, foto, teléfono. Tienen la sílaba fo. F con o, fo. Fufú, f con u, fu. La palabra del cuento es hablar. Significa emitir palabras. O también imitar articulaciones de la voz humana. Es un arte. Es importante decir lo que sentimos o pensamos con respeto. En este libro practicamos la letra F, las sílabas fa, fe, fi, fo, fu y palabras del cuento. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y a mí me ha gustado. ¿Te gustó?